Ahora, aquí tenemos a nadie más que, ¿a quién no puede faltar en una noche de karaoke? Nadie más y nada menos que José Alfredo Jiménez, que nos canta, que te vaya bonito. ¡Ay, mamacito! Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo no existo. Que conozcas personas más buenas, que te den lo que yo no te di. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, me perdí ya ni modo. ¡Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma! ¡Cuántas luces dejaste encendidas! ¡Cuántas luces dejaste encendidas! Yo no sé cómo voy a pagarla. ¡Ay, amor, que te vaya bonito! ¡Con la cadenita le apago la luz! Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tu pelo Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tenga mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito